La palanca de combustión Entonces aquí ellos lo que revisan es presionar los botones y ellos prácticamente empiezan a hablar automáticamente, entre avión y avión, o entre avión y todo lo de control. Sí, es muy interesante. ¿Hasta cuánto tiene el estudio? Este tiene la capacidad de rentar hasta 1 o 1.2 de marcha, ¿verdad? Un marcha equivale a 1.234 kilómetros por hora. Chuta. ¿Tiene la capacidad de romper la velocidad de ese movimiento? No, es por su único. ¿Vieron? Los aviones de combate son supersónicos. ¿Ustedes fijaron que volaron 4 aviones de formación? Sí. Estos aviones son subsónicos. Un nivel más bajo que estos. Ah, ¿qué? ¿Ese avión que voló solito? ¿Ese es el avión chita? No sonó. Eso es lo que sonó después. Pues, es que eso lo digo. El actual es el avión de combate de la avión chita. ¿Una otra sola? Sí, sí. No, sí, vuela mucho más rápido. Sino que como está en cuestión de desfiles, ellos tienen una cierta velocidad. Pero en combate, los activa full, full combustión. Ah, supersónico. En combate no tienen que dejar de pasar. Es un avión chita. No, hay un avión chita. ¿Por los misiles hay que hacer? Así es, espérenme. Este es el piscín Magic 2. Este es el piscín Magic 2. Este es el tipo de guía. El tipo de guía de este avión es... Este es la guía infrarroja. Este sigue al calor del motor. Este piscín lo tenemos acá al frente, donde está mi compañero. Ahí está el piscín, este avión. El piscín Magic 2. Una pregunta. En caso de que sea impactado por fuerzas enemigas, para que el piloto se expulse, hay una palabra, no recuerdo, para que sea, salve la vida. Claro. Y salga de ahí de... El proceso de eyección. Exacto. Prácticamente cuando el piloto toma en cuenta de que tiene algún tipo de daño, normalmente el piloto en todo lo que le ven en la inventaria, ellos tienen aquí en las piernas, tienen unos bolsillos, ¿no? Ellos tienen unas listas de chequeo. Esas listas de chequeo tienen procedimientos. En caso les falta aceite, les falta combustible, se les daña un instrumento. Ellos revisan el manual de ellos y en cuestión de segundos ellos tienen que tratar de mantenerse en vuelo. Pero cuando ya tienen así un daño más severo, tiene un impacto de alas, o el motor ya está... Tiene a apagarse. No hay reencendido en vuelo. Es lo que deben hacer es salvar su vida. ¿Es el avión? ¿Sí? Empiezan a liberar las cargas del avión. Empiezan a liberar los tanques externos, lo que les hace más peso. Si es que pueden aterrizar. Cuando ya no mismo no pueden aterrizar, tienen que salvar su vida. Ellos realizan el proceso de eyección. Presionan un botón para que liberen las cargas. Luego la cabina se desprende. En la parte del asiento, en la parte baja, hay unos cartuchos que explotan. Les explotan los cartuchos y sigue una secuencia. El asiento sale eyectado. Cuando se encuentra en vuelo, en la parte superior del asiento se desprende un paracaídas. Y como el piloto está con su cinturón y está amarrado, prácticamente el piloto cae a tierra y salva su vida. Eso es. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Así es. ¿Tú? 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 ¿El costo de un avión actualmente? No, no le puedo dar un valor exacto, exactamente. Pero sí mordean algunos millones de dólares. No le puedo dar el valor exacto. ¿Qué le hace una liga? ¿Cuál? ¿Este? No, el chita. No, no, no. Les comento. Este avión funcionó 30 años, desde el 79 al 2010. En el 2011 se trajo los aviones chita desde Sudáfrica. Sí, Sudáfrica. Estos aviones fueron creados de Sudáfrica. Este avión es una modernización del avión Mirage. Anteriormente era un avión Mirage. Entonces, el país de Sudáfrica lo que hace es una modernización en la cabina. Lo que le hace es adaptarle a una aviónica más avanzada. Repotenciados que llaman. Repotenciados de eso. Y al realizar esa modificación, toman el nombre de aviones chita. ¿Y cuántas unidades aproximadamente? Trajimos como cerca de 12. Actualmente sé que están 10 en Taurac. En las cuales se encuentran de 5 a 6 de mantenimiento. Por cuestiones de repuestos. Y prácticamente en vuelo por día están de una a dos unidades. Porque los pilotos necesitan mantenerse en entrenamiento. Ah, siempre. Siempre. Siempre vuelan. Siempre vuelan. No, en el aire no. Verá, actualmente la aviación moderna, ellos tienen aquí una toma de combustible. Sí, tienen una toma de combustible. Pero estos aviones que pueden reabastecerte en el aire son de países más avanzados. Un ejemplo, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene un avión carguero. Un avión con combustible. Que hacen el tanqueo en el aire. Pero nosotros no tenemos esa... ¿Y qué alcanza tienen? Normalmente, de acuerdo a la configuración que los pilotos desean. Un avión puede volar una media hora, una hora, una hora y media. Sí. Así es. Y ellos regresan. Es que estos aviones compran emisiones súper rápidas. Sí, claro. Es que la velocidad prácticamente... La velocidad a la que vuelan, imagínense cuántos galores de combustible es por minuto, por segundo. Ah, no, pues son de mal. Por eso es. ¿Y por qué suena bastante fuerte el sonido? Es que prácticamente la potencia del motor es bastante fuerte. Ah, ya. Y imagínense que llega a la velocidad hasta 1, 1.2 de macho. Y un macho equivale a 1.234 kilómetros por hora. Ah, sí. Es bastante. Es bastante. Es 165 metros por ciento. ¿Y a cuántos decibeles más o menos estamos hablando? Eh, decibeles no tengo el dato exacto, caballero. Eso sí, parlo por ahí. ¿Eso fue lo tucano? ¿Cuál? Este de aquí. Ah. No, este de aquí es del Mirage F-1. Ah, no. ¿Ese es de guerra? Este es un avión de combate. Fue traído en el 79. Desde Francia. Vinieron prácticamente nuevos. Y gracias a la labor de nosotros como aerotécnicos se lo tomó en operación 30 años. Wow. Ya. Y este es el, perdón, este es el que combatió en el Alto Cenepa y destruyó a los peruanos. Exactamente. Este es el avión que derivó un avión peruano, miren. Lo derivó con mi mayor Raúl Banderas. Que la guerra y el amor. Sí. Sí. Él fue quien derivó prácticamente un avión peruano. Es de una película, ¿verdad? ¿De la guerra? 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 Una preguntita. Volviendo al tema académico. Para ser aerotécnico, ¿qué se necesita? ¿Cuántos años? Bueno, prácticamente hoy en día la apertura a las tres fuerzas armadas, está prácticamente disponible. O sea, las tres fuerzas, ejército, apague, marina. Lo que deben hacer es cumplir el requisito básico de ser bachillero. Sí mismo. Ser bachillero. Y para empezar en una escuela técnica, hay que pasar por el proceso de admisión. Pruebas físicas, académicas, médicas, psicólogas. Eso es. Y la escuela técnica de nosotros queda en la Tacuna. Ah, en la Tacuna. En la Tacuna. Así es, cerca del aeropuerto, el aeropuerto Cotopaxi. Ahí queda la escuela técnica de la fuerza ahí. ¿Y cuántas bases existen actualmente en Ecuador? ¿Bases aéreas? ¿Tenemos? ¿Disponibles? Cerca de siete bases. Guayaquil, Quito, La Tacuna, Manta, Salinas, Vagoagro. ¿En el oriente tal vez? En el oriente no tenemos. ¿La base de Tauro? Tenemos la base de Tauro, justamente, la base insignia. La base de Tauro es una base estratégica. ¿Y en qué provincia se encuentra? Está en Guayaquil y Milagro, en el punto medio. Es una base estratégica, porque se confunde inclusive con la vegetación. ¿Y tal vez en Galápagos existe alguna base...? Tenemos ahí, prácticamente, un lugar que realizamos vuelos a Galápagos. Es que también es un punto estratégico. Sí, así es. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, aquí les indico, este es un overall de un piloto de combate. Tenemos acá el casco, el visor, la protección visual, ¿no? Tenemos acá la mascarilla. Aquí, por este conjunto, circula el oxígeno. Aquí tenemos el cable de comunicaciones. Estos dos van al conectado de la cabina. En la cabina contamos con una botella de oxígeno, una pequeña. Este cable de comunicaciones. Prácticamente el piloto, la mano derecha, mano izquierda, tiene una palanca, digamos, que es conocida como maneta, maneta de gas. La maneta de gas lo que hace es conectar la post-combustión. Sí, es la velocidad de la cabina. En la mano derecha, él se encarga del bastón de mano. ¿Qué es lo que vamos? Sí, el bastón de mano y en la maneta, él tiene varios mandos, botones, para activar tanto misiles como activar comunicaciones. Tiene aquí, el traje que él tiene, él posible tiene un chaleco anti-gym. Un chaleco anti-gym que funciona prácticamente cuando el piloto ya está rompiendo la gravedad. La sangre del piloto tiende a subirse la cabeza. En lo que el piloto puede causar ese sueño, mareo, puede perder la conciencia. Cuando el piloto tiene esa sensación, el piloto tiende a activar su traje anti-gym. Lo que es el traje anti-gravedad. Lo que hace este traje es empezar a inflarse el piloto y empieza a apretar los músculos del cuerpo para que la sangre del piloto circule normalmente. Y este es el traje que lo utilizan en este tipo de aviones, los aviones de combate. Y como les indicaba, el misil que cuenta este avión es el misil mágico. No hay que decir, se derigó al avión peruano, al avión Sukhoi. Este vecino tenemos aquí al frente. ¿Puedes ver? ¿Es el tamaño de esto? ¿Cómo se llama este avión ahorita? ¿Este de aquí? ¿Este avión? Este es el Miral Sefebón. ¿Y este está en exhibición también en el museo de la base de la? Sí, estos aviones los tenemos en la base de la, aquí en la Mariscal Sucre. En la avenida La Prensa y Carlos Quinto. ¿Pero este es uno de los que utilizaron para la guerra? Sí. Este es nuestro avión que salió a defender nuestra soberanía en el año 95. Gracias. De nada. Gracias, no. De nada. La parte baja de la ala. Aquí van conectados, según se conocen como palets, son como las cadenas de aquí. Cuando el piloto detecta o engancha a un avión enemigo, la parte de aquí del sensor detecta la parte calorífica. ¿Dónde creen ustedes que es la parte que es más caliente en el avión? ¿Efectivamente? ¿Este motor? Entonces, detecta la parte. ¿De qué parte? El radar que va en la parte delantera del avión, con esta parte de aquí, detecta y engancha. Es como que se queda mantenizado, ¿ya? Es por eso que cuando queda enganchado, el piloto del avión de la parte delantera tiene apenas de dos a tres segundos de engancharse. ¿Qué es de engancharse? Es coger las manijas. Tenemos lo que es la manija de la parte del avión. La parte de acá. Haga. Sabe lo que es la... La... El cano, perdón. Y se engancha. Para eso tiene tres segundos. ¿Por qué? Porque si es que yo estoy siguiendo a una aeronave, ¿sí? Engancho, lo primero que hago es disparar. ¿Sí? Porque de eso se trata. Cuando estamos... Bueno, cuando se hacen lo que son maniobras de reconocimiento y demás, es muy distinto. Pero cuando se da ya un conflicto, así es en la presión. Y así es como se utiliza este tipo de armamentos. Tres segundos tiene. Tres segundos. O sea, no sé qué hace. O a menos de que pueda... Que pueda hacer algún efecto de evasión. Una maniobra de evasión que pueda desengancharse. O a su vez también se ha dado lo que son los... 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 Los casos de la utilización de los charlas. ¿Qué son los charlas? Son... En la parte de acá, si de pronto me permiten. En esta partecita de aquí. Aquí van conectados. Son como bengalas. Que durante dos segundos explotan y generan mucho más calor que el motor. No sé si de pronto ustedes han visto en una película a veces. Lanzan y salen así como... Como bengalas. Y al momento que sale el misil. Estoy muy impactado. Hágame por favor. Algo me decía. Algo me decía usted. Un agua que... Estrila. Muy gentil. Muy gentil. ¿Cuánto le da? No, no pasa nada. A Dios le pague. Muchísimas gracias. A Dios le pague. A Dios le pague. Perdónenme. Disculpen. A Dios le pague. A Dios le pague. A Dios le pague. O el aeronave puede hacer un desplazamiento. Izquierda, derecha, arriba, hacia abajo. Pero eso ya es jugarse la lucha. A pesar de un señor piloto con los cuales dice. Está enganchado. Quiere salvar su vida. Salve. Ya está. ¿Sí? Eso con lo que se refiere a este tipo de... ¿Alguna otra pregunta? Algo que les pueda... Cuidado. Y el piloto... Enganchado ya sabe que está enganchado. Claro. Hace un anuncio. Un anuncio al momento que está... Ya saben directamente que le están siguiendo. ¿Cierto? Hace maniobras de evasión. Al momento que está enganchado. Y hay una alarma que hace pip, 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 pip. O en la pantalla sale roja. Sí. Entonces eso ya le está diciendo que... Está enganchado. Que está detectable. A menos de que sea un excelente piloto. Y haga maniobras evasivas. De pronto. ¿Caso contrario? Es que es sumamente complicado. Imagínense a una velocidad. Estas aeronaves pueden llegar a un match de velocidad. ¿Qué es un match de velocidad? Equivale a 1.256 kilómetros por hora. Imagínense qué tan rápido. Cuando rompe la velocidad del sonido. Jóvenes, aquí les quiero preguntar a ustedes. ¿Qué me ayuda? ¿A qué velocidad rompemos la barrera del sonido? El que me dé la respuesta, se va a la paz. A ver, ¿a qué velocidad rompemos nosotros la barrera del sonido? Eso significa que cuando yo paso a 366, he roto la barrera del sonido. Caballero, muchísimas gracias. Esa es una información que a veces nos vemos. No, 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 no. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Efectivamente. A veces, un metro más, un poquito más de velocidad, hemos roto la barrera del sonido. Imagínense, es por eso que nosotros, no sé si el día de hoy, hoy la aeronave que pasó, el avión, nuestro avión casi del sector Chita, no pasó rompiendo la velocidad del sonido. No pasó a una velocidad supersónica, pero sí rompía la velocidad del sonido. Ustedes vieron qué pasó, ¿no es cierto? Después se escuchó la música. Entonces, es cuando ahí ha roto la velocidad del sonido. Imagínense cuando llegan a un más de velocidad, son 1.256 kilómetros por hora. A esa velocidad va un avión delante y un avión atrás, imagínense si es que le puede enganchar, si es que le puede localizar. Es sumamente difícil. Imagínense, estos aviones están en el espacio, están en la parte del cielo. Pueden irse para arriba, para abajo, para ese lado, giran. Entonces, ¡cuidado, muchachos! Y nos vamos todos los pasos arriba. Entonces, ese es el ejercicio más complejo que hay. De ahí disparar, yo creo que es como algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de disparar un fusil, una pistola y todo. Es un ejercicio, no es cierto. Fuimos y jalamos. En cambio, lo difícil es enganchar, apuntar en el centro. O el tiro al blanco, sí. ¿Alguna otra pregunta, algo que les pueda ayudar? ¿Algo que les pueda dar colombia? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es el avión? ¿Sulafricano? 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 ¿Sí, llegó a nuestro país? ¿Sulafricano? En lo que es el mantenimiento. Imagínense nosotros que debemos mantener un avión de Inglaterra, o un avión francés, un avión israelí. El 2 es sumamente complicado. El 2 es sumamente complicado. El 2 es sumamente complicado. Entonces, ¿qué era mejor? Comprar una flota. Y recordemos que estas aeronaves vinieron en el 79. Este avión de aquí estuvo en el 76. Este llegó en el 79 y este llegó en 1981. Acá en 2010 le cambiamos una flota y no era nueva. Todas las aeronaves que aplicaron en Ford no son nuevas. Son de segunda generación. Porque imagínense un avión que llega a costar millones de dólares. Aquí no estamos pagando. Un avión puede llegar a un millón y medio de dólares. Y una flota de segunda puede costar unos 300 mil. Entonces nos conviene por comprar una flota. Pero no es más que una. ¿Cuánto costaría? No le sabría decir eso. Eso ahí sí ya. Hay que preguntar a los que hicieron el... Y como les mencionaba, cuando quieran, visítenos en el Museo Dáutico y del Espacio. No tenemos solamente lo que son aviones supersólicos. También tenemos aviones subsólicos. Tenemos un poquito de lo que es la historia de la aviación. Tenemos aviones que combatieron en la Primera Guerra Mundial. A ver chicos, háganme un favor. Ayúdenme ustedes más acá. Porque se me van a caer... Esto les va a caer... Váyanse donde se va a caer. Desde ahí, perfecto. Denle echéanse para que puedan ver. Exacto. Como les mencionaba, tenemos otros aviones parques estáticos que nosotros vamos a encontrar. Desde 1956, aviones a hélice. Aviones hechos de tela y madera. Que volaron efectivamente. En la Primera Guerra Mundial, los aviones eran hechos de ese material. Tela y madera recubiertos con una especie de resina. Y tenemos, tenemos también lo que es la réplica exacta de nuestro primer satélite que el Ecuador envió al espacio. Hace unos, parece tres años o cuatro años, recordaremos el satélite que envió. Efectivamente, el Pegaso. Nosotros tenemos el hermano Gébelo del Pegaso. No hay un real. El primero que mandamos, se distribuye pues... Ocho minutos de transmisión y lamentablemente fue impactado por... Como se conoce una parte de... Por un satélite. Por otro satélite que estaba en desuso. Y hasta ahí nos quedó. Sí. Tenemos eso. Tenemos inclusive las personas que les desearían conocer un meteorito. Tenemos un meteorito original, real y comprobado. Sí. Es una piedra. Bueno, tendrían que ir para explicarles un poquito. Entonces, tenemos un simulador de vuelo. A quienes, las personas que deseen ir a volar. Sí. Tenemos un simulador de vuelo. Bueno, ¿qué simulador de allá? Me bajen bien de aquí. No, es muy complicado. No es tan complicado como parece. Pero sí, efectivamente tenemos un simulador de vuelo. Tenemos una videoteca, una videoteca, un avión, es decir, real, 603. Creo que la mayoría de nosotros hemos visto. Cuando se lanzan los señores paracaidistas de los... Si de pronto no estamos nosotros, está el resto de compañeros míos. ¿Esto es la base aérea? En la base aérea. En el antiguo aeropuerto, un poquito más de allá, es la base aérea. Como referencia, en la parte de afuera hay un avión. Sí. De 30. Ahí. Sí. En esos horarios. Y ahí vamos a ver muchísimas cosas. No solamente estos aviones, sino muchos otros. Así que si gustan, vayan, visítenlos. Este... Dígame. Dígame. Este misil es guiado por el calor y los escampos de nuestro avión enemigo. La mayoría de misiles es mucho más fácil. Puedan guiarse por lo que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No... ¿Por qué pueden ahora comenzar a la pintura? Gracias.